Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó en la asamblea? Bueno, esta fue una pre-asamblea para llevar a cabo la asamblea del día 31 en el Auditorio del Seguro Social. Ahorita fue más que nada para elegir los 100 delegados de los 5 mil y tantos socios que corresponden a la... A la caja ahorradora, pero de Plaza Mayor, Chedrawi, Torreslanda y Matriz. De ahí se sacaron los 5 mil y tantos, entonces nos tocaron 17 delegados en esta sede de Censontres. ¿Fue por votación o...? O sea... ¿Hubo elección o cómo fue? De momento decían que si querían proponer o autoproponerse y se hizo de autopropuesta y de alguna manera fueron votando por las personas, los que tuvimos mayores votos, fuimos 10 y luego como faltaban 7, todavía 7 delegados, se tomó en cuenta a los que tenían menos votación pero que de alguna manera habían sacado o obtenido un voto por democracia. Entonces, usted es delegada, usted sí va a acudir a la asamblea general. Sí, yo quedé dentro de los 100 delegados... bueno, dentro de los 17 delegados que correspondieron a la sede de Censontres. Oiga, y bueno, antes de que empezara la pre-asamblea, estaban discutiendo con una persona que estaba aquí adentro. Ella, nosotros lo que empezamos a comentar era que de alguna manera la convocatoria era para socios, ella nunca, nunca se identificó como socio, entonces después hizo hablar de que ella correspondía a la Cruz Roja y es la licenciada Elba Gabriela Falcón Hernández, la cual no era socia y estaba ahora sí que defendiendo pues la postura, no sé si de la mesa directiva o qué, porque pues de alguna manera a nuestro representante, el licenciado Enrique Alba, venía en representación de un socio, traía un poder notariado, el cual no quisieron darle legalidad y todos sabemos que la Constitución, el Código Penal y el Código Civil no está por debajo de ningún estatuto o de alguna regla interna. Todo va en base a la Constitución, al Código Civil y a la Constitución. Pero y finalmente ya saliendo de la Asamblea, ¿sí se siente satisfecha con el resultado hasta ahora? Bueno, de la elección de delegados, sí. ¿Y ya será hasta en la general? Para el miércoles que va a ser la Asamblea, esperemos que se llegue a un buen acuerdo, sobre todo en beneficio de todos los socios para que recuperen su 100% sus intereses y sus partes sociales. ¿Usted ya tiene alguna propuesta pensada como para el miércoles? De momento no, de momento me reservo el derecho y yo creo que lo diremos ese día en su momento.